Se van a OTAN de Ucrania. El intento de incursión a la ciudad rusa de Kursk no solo mostró la resistencia del ejército de Putin, sino también la decadencia de la fuerza de la Alianza Atlántica, que no resistieron a la humillación que le esperaba al otro lado de la frontera. Una demostración vergonzosa del conglomerado militar occidental que vio cómo su arsenal era aniquilado y desmantelado, sellando el inicio del fin de la nueva contraofensiva de Kiev y la desaparición de la OTAN dentro de la operación especial en Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las ambiciones geopolíticas de la OTAN en la incursión de Ucrania a la provincia rusa de Kursk se desvanecieron luego de que el ejército de Putin destruyera una buena parte del arsenal de la Alianza, dejándolo fuera de combate. Armas, vehículos y equipos militares que acompañaban a los soldados ucranianos no solo fueron neutralizados, sino que también fueron de forma irónica reciclados, convirtiéndolos en escombros humeantes y símbolos de una derrota del occidente colectivo que sigue intentando doblegar la moral de la federación. Así lo afirmó el jefe de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, quien confirmó que una buena parte del inventario de armas y equipo bélico de la OTAN fue destruido. Tras el ataque a una columna militar ucraniana que participó en la invasión a Kursk. En un video que acompañó la revelación de los hechos, Kadyrov señaló que la naturaleza de las municiones y las armas demuestra que las fuerzas de la OTAN están directamente relacionadas con este plan de sabotaje. Reveló que el despliegue de equipos militares de la Alianza Atlántica contaba con una estancia prolongada en el territorio de Rusia. Por lo que, si una vez hubo dudas de quién movía los hilos tras las bambalinas del lado de Ucrania, ahora quedó completamente claro. Y es que la ayuda bélica de la Corporación Militar Occidental no solo ha sostenido a Ucrania, sino también ha servido para diluir a través del ejército de Zelensky la misión de desmoronar el Estado ruso o, en su defecto, partirlo en varios pedacitos a conveniencia de sus verdugos. Para ello, desde el inicio de la operación militar en Ucrania, la OTAN, al igual que Estados Unidos, no ha titubeado en explayar sus contribuciones hacia la causa de Kiev con sistemas de misiles de largo alcance como los HIMARS de fabricación estadounidense, un sistema montado en un camión con un alcance de hasta 300 kilómetros. O el dron vector espía alemán, entregado desde el 2022 por el gobierno germano para realizar operaciones de espionaje, hasta una distancia de 15 kilómetros, con una autonomía de dos horas para grabar videos y tomar fotografías en alta resolución. A esto se le agregan otros artefactos militares como los tanques Abrams, vehículos de combate blindados ACSV, casas MI-17 y F-16, radares de artillería y amplia gama de misiles antitanque. Todo esto que representa muchas veces medio punto porcentual del producto interno de los países miembros de la OTAN y que ahora encontró y encontrará su fin cada vez que el enemigo intente traspasar los límites del oso ruso. Ya que las armas del corporativo militar occidental están destinadas a ser el AS en la manga de Ucrania, convirtiéndose en poco más que trofeos para las fuerzas rusas. Lo que debería haber sido una operación prolongada para ocupar territorio ruso, terminó siendo una lección amarga sobre las realidades del campo de batalla. Esta incursión de Kiev fue un intento fallido de romper sus defensas, uno que terminó subrayando la resiliencia y la preparación de sus fuerzas armadas y convirtiendo a la región de Kursk en el escenario de un conflicto crucial, dado que es un símbolo de poder militar ruso y epicentro de varios intentos de invasión previamente repelidos desde la Guerra Fría. Otra prueba de la derrota inminente de la OTAN en Ucrania fue la aniquilación total de todo el equipo militar y personal de las fuerzas especiales Akhmat y una brigada de marines del ejército ucraniano, entre los que se encontraban armas y municiones. También el ejército ruso destruyó un convoy de equipamiento de las fuerzas armadas de Ucrania, junto con su personal de la región de Kursk, junto al personal de las fuerzas de la infantería de marina. Incluso el resto de los soldados sobrevivientes fueron bloqueados cerca del lugar del contacto de combate, impidiendo su operación de llevar municiones y otras armas a las posiciones que intentaron poner de rodillas a la ciudad chechena. El último parte en el conflicto informó que más armamento made in OTAN desapareció del frente, luego de que, en las últimas 24 horas, el ejército ruso acabara con varios sistemas de artillería fabricados en Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, informó el Ministerio de Defensa ruso. Además, las fuerzas de Moscú eliminaron una base de combustible que equipos militares ucranianos e igualmente asestaron golpes contra las acumulaciones de tropas y equipos militares de Ucrania en 149 zonas. Por otro lado, la defensa antiaérea rusa derribó cuatro misiles balísticos tácticos Tochka-U, dos bombas guiadas francesas Hammers, tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y 147 drones, señaló el organismo castrense. Y las bajas continuaron en la zona este, donde las fuerzas ucranianas perdieron hasta 120 militares y más equipo de la OTAN como nueve automóviles, dos obuses Krav, dos M198 y una estación de contrabatería de fabricación estadounidense. Con respecto a los drones, el ejército de Putin alcanzó a tirar al suelo más 100 vehículos no tripulados, de los cuales 37 cayeron en Kursk y Boronés respectivamente, y el resto fueron destruidos en Belgorod y Volcogrado. Otro ejemplo de que tarde o temprano la OTAN no solo perderá su rango de influencia en los intentos de contraofensiva ucranianos, sino también termine por decepcionarse de un aliado con una fuerza cada vez más escuálidas y sin una meta fija. Lo anterior es una muestra de cómo debe reaccionar Latinoamérica en caso de la incursión de una organización militar supranacional, como lo es la OTAN. Mientras las potencias juegan su ajedrez geopolítico, nuestra región, que históricamente ha sido escenario de intervenciones extranjeras, debería tomar nota. Si algo nos enseña el enfrentamiento en Kursk, es que en medio de la devastación, siempre habrá quienes saquen ventaja. Para Latinoamérica, esta elección es invaluable. Ante cualquier intervención externa, la resiliencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias puede convertirnos en algo más que simples espectadores. En lugar de ser arrastrados por la marea de intereses globales, podríamos convertir las tensiones internacionales en oportunidades para establecer alianzas y poner un enorme dique a las intenciones imperiales de colonizar a fuerza de balas los territorios libres de la América. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande